Bienvenidos una vez más al canal, mis amores, yo soy Eris Lady quien como siempre les da la más cordial bienvenida. Me encanta la lectura que voy a hacer hoy y ya la he estado prometiendo desde hace algún tiempo y es futuro inmediato para mis chicos solteros, para mis suscriptores que son solteros, que no tienen a nadie en el corazón, esto no es para contacto cero, no es para personas que estén comprometidas, que tengan a alguien en su corazón, no. Tú estás libre, soltero, como el viento, no tienes a nadie en tu corazón, aunque le recuerdes, pero no hay nadie con quien tengas esperanza en este momento, esta lectura es para ti. Comenzamos. Aries, bienvenido. Vamos a ver, corazón mío, ¿cómo van a estar tus energías los próximos? Vamos a darte siete días, me dicen de cinco a siete días en el amor. Recuerda que son lecturas generales, así que solo toma aquello que sientas para ti y lo que no, déjalo ir al universo. Por eso, puedes mirar tu ascendente Venus o lunar para complementar este mensaje. La carta de la aventura, te queda el triunfo en la base. La carta de la aventura es una energía muy bonita, pero es verdad que no decide nada, sigue avanzando, abierto, pero sin detenerse, con la ilusión de que quizás pueda llegar a alguien y sentir el aquello de que ya se está acercando a alguien, pero todavía no verlo con total claridad. No necesariamente es, me abro a estar con una persona hoy y yo con otra mañana, no siento que esa sea tu energía. Aquí la carta de la aventura es, me atrevo. Cuando llegue esa persona, que de alguna manera yo he estado esperando y lo voy a saber en el momento que le vea, me voy a arriesgar, voy a tomar el riesgo. Que voy despacio, a pasitos de bebé, sí, pero no me detengo. Vamos a ver... Próximos días, futuro inmediato en el amor, para Aries, soltero. Vamos a ver... No, comenzamos por esto. Mira, en este momento puede que tú estés partiendo de el tengo demasiadas cosas en mi cabeza, tengo demasiadas cosas que quiero, quiero hacer tanto, pero a la vez todo se queda en mi ilusión, no logro nada, sigo esperando, pero no veo que se concreta nada. ¿Vale? Ese puede ser tu momento actual. El emperador en positivo, te dicen, todo lo que tú quieras y te propongas, lo vas a traer. Y está en positivo. Si tú lo que quieres es, esa es tu propia energía, tener una relación, lo vas a tener. Todo lo que tú te propongas, lo vas a traer a ti. Ahora, ¿qué puede ser un obstáculo? La indecisión. El que elijo, qué decido, no sé, qué va a pasar. Me estoy comunicando con dos o tres personas, pero no me decido, porque veo que puedes tener varias opciones aquí, pero ninguna te cala. Vamos a ver si va a estar pasando. Sí, la misma energía, tú vienes de, hay que aclarar tu mente, estar sola, solo, querer lo nuevo, pero no llevar a cabo nada, observar. Siento mucho la palabra observar para ti, que ha sido como tu principal objetivo en estos días para estar muy alerta. Ahora, próximos días para ti. Vale, perfecto, me encanta. Ahora, nueve de espadas, el nueve de espadas habla de preocupaciones innecesarias, ruidos de la mente, noches de no dormir, insomnio, desolación, por miedo. Es el trabajo de la mente del ego, que te dice, no lo vas a conseguir, o quédate aquí y no dejes ese paso. Mira, todo lo que esté incomodándote en este momento, que a la vez tú lo sientas, lo vas a dejar atrás. Yo veo a Aries decidiendo, porque todo, todo se basa en tu decisión. Mejor dicho, todo comienza con tu decisión, Aries. No creas que esto está pasando al azar para ti. Necesitas decidir qué es lo que quieres y tomar rumbo a ello. Por eso te dan el emperador en positivo, porque todo lo que tú decidas, lo vas a tener, pero debes comenzar por decidirlo. ¿Qué quiero? Quiero seguir esperando a que me caiga un romance al azar, o quiero trabajar en mí para convertirme en una mejor persona, porque soy irresistible, pero no estoy atrayendo a las mejores personas. Mejor trabajo en mí, me hago más, mejor partido, más atractivo, me concentro en mí y en mi bienestar emocional. El 9 de copas, fíjate cómo después del 8 de copas, viene el 9 de copas. Vas a dar un salto cuántico estos próximos días. Te vas a sentir a gusto, en plenitud, contigo mismo. No vas a estar reprochándote porque no tienes relación, porque dejaste a alguien y te puedas sentir culpable. No, 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 aquí no hay reproches, aquí no hay disculpas, aquí no hay miedos, aquí no hay nada. Estoy solo ahora, ok, pero estoy mejor que nunca. No es que no quiera, no es que me vaya a cerrar al amor, pero así como estoy, estoy bien. ¿Por qué? Porque ya he salido de un estado mental complicado, vamos a decirle así. Porque me estoy liberando de las dudas, de las indecisiones. La carta del 7 de copas siempre me habla también de, debes hacer una elección. Porque todo, las cosas que tienes en proyecto, o todas las personas con las que puedas tener comunicación, todo no lo vas a poder conseguir junto. Primero tienes que enfocar la energía en algo. Cuando tú dispersas la energía, pues entonces todo sale a media. Es como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, si abarcas demasiado, al final nada está como debe ser. Mejor enfocarse en una cosa primero, en otra después y darle la atención que mereces. Y en esta ocasión siento que eso a lo que le vas a estar prestando atención es a ti mismo. Quiero pedir tres cartas de conclusión con este oráculo. Tres cartas de conclusión, por favor. Al azar. Tres cartas de conclusión para Arias. Futuro próximo en el amor. Los enamorados. El dos de copas. Madre mía, qué bonito. Y la fuerza. Vale, aquí veo signo de Géminis. Y veo Leo. Pero no te preocupes por los signos. El triunfo tuyo está garantizado. Tu decisión, como ya te dije, vuelve a confirmar mis palabras. Los enamorados hablan de una decisión. Elegir un camino. Elegir una persona. Elegir un tipo de amor que quieres vivir. Tú dirás, pero si yo estoy soltero, ¿qué voy a elegir? Sí. Incluso lo puedes escribir. Escríbelo. Querido universo, gracias, gracias, gracias. Porque yo sé que a mi vida, y es lo que quiero, solo puede llegar una persona que me haga sentir así. Ti, 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 ti. Todo lo que tú quieres sentir con la nueva persona que viene. ¿Vale? Hacerle una carta de agradecimiento al universo, porque en tu fe, ya tú sabes que como eso te lo mereces, si ya está en tu deseo, lo puedes tener. Entonces, es como pedirle al universo, pero sintiendo que ya lo tienes, escribirlo sintiéndolo. Ya tengo a esa persona que me hace sentir valorado, valorada, que me ama, que me busca, que es detallista conmigo, que me enciende de pasión, que... Anyway, lo que sea. Esa persona que me hace realmente sentir que estoy con mi alma gemela, con mi otra mitad, con ese amor por destino y esa relación con la que nos podamos hacer más fuerte una conexión que puede perdurar en el tiempo a pesar de los malos tiempos que pueden tener dos personas que estén juntas, vencer esos miedos, vencer esos obstáculos. Y te digo más, estos próximos de cinco a siete días es como la preparación para la llegada de esta persona. ¿Vale? Vamos a ver, por último, con el oráculo de la sabiduría, ¿qué consejo tienen para ti, tus guías? Siento algún ancestro también, el observador. Y así te siento aquí, observándolo todo. Mira, para poder tomar la decisión debes mirarlo todo, además de desde lejos, para que puedas ver otra perspectiva, vas a estar viendo, me dijeron, esto, aquí puede estarse refiriendo también a esa conexión directa con el universo, ¿ok? Que te den como esa guía para que puedas ver las cosas desde otro punto de vista. pero a grandes rasgos lo que siento es que vas a tener una visión mucho más clara de lo que tienes frente a ti, de las oportunidades que vas a tener frente a ti, pero también de valorar tu momento actual para trabajar en tu riqueza interior. porque te siento sintiéndote, queriéndote mucho y te siento a gusto contigo mismo, pleno o plena contigo mismo. Aries, espero haberte ayudado. Si te ha gustado este tipo de lectura, te invito a que me lo pongas en los comentarios para seguir haciendo más lecturas como esta, al menos hacerlas más cerquita porque las estoy haciendo cada cierto tiempo, pero si te ha gustado puedo hacerlas más seguido. Bendiciones.